¡Suscríbete! 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 Bueno, ya llegamos a Santiago ¡Suscríbete! 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 Ahí está, ahí está, así que vámonos. Ahí está, ahí está, así que vámonos. Ahí está, ahí está, así que vámonos. Y de este lado tenemos la cama. Se ve muy bien. Así que esperemos descansar. Por acá está una ventana que no da ninguna parte interesante, la verdad. Y de este lado está el baño. Y el baño, la verdad es que me gustó. Está muy padre. Muy sencillito. Así que viene. Aquí. Hay unos percheros muy interesantes aquí en el baño. Y también son iguales los que están acá, en la entrada, mira. Están curiosos, ¿verdad? Y ya, es todo. Voy llegando, acabo de comer aquí en el hotel. Así que, bueno, voy a descansar un ratito. Entonces, voy a descansar un ratito. Y ya, es todo. Un ratito. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.